Camila advirtió a Daniela y por la Tora Lucila. Camila advirtió a Daniela y Julieta por lo que pueda hacer la Tora Lucila con ellas en las próximas semanas de Gran Hermano. Jugando al límite con violar el reglamento. Cualquiera de los dos, en la que pueden, te pinchan, aseguró la jugadora, haciendo alusión a la oriunda de Berazategui y a Agustín. Yo no vi todo como para andar diciendo vos dijiste algo mal de ella o de él. Pero si te vieron fuerte. Ay, amiga de mi corazón, que eres Rimmel. Estén atentas porque esto puede pasar, continuó la cantante. Si yo veo que Julieta es fuerte, ¿a dónde voy a ir? Literalmente tienen que estar atentas a todos los movimientos. Aseguró Camila, para luego decirle específicamente a Daniela que se cuide mucho de hablar del exterior de la casa. Lo único que digo es que cómo puede ser que la gente grite espontánea, tal y Tora. Vos en placa, ¿por qué? No lo sé. Tora, sos la próxima. ¿Por qué? Si recién entré. Estén atentas, y con Agustín también, enfatizó Camila. No les digo que cambien su opinión, les digo que estén atentas. Si te fuiste una vez. No te vas a querer ir de vuelta, concluyó la pianista.